En la ciudad del programa de hábitat hemos visto que ya sus instalaciones del centro comunitario han estado debidamente como fueron planeadas, como lo comentó el director de obras públicas. También en los talleres de que ya comentó el director de desarrollo social que hemos venido todos las verificaciones que hemos hecho, que han estado perfectamente, les puedo decir que en el tiempo en adelante va a ser todo perfecto. Muchísimas gracias. Este mensaje en la presentación del presidente municipal de Alicia Seymour de Tramble de Río lo pide la secretaria de Mariel Domingo Inés Martínez. Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en este centro comunitario porque veo rostros de familias que vienen a un espacio que ha sido habilitado para ustedes. En una tercera etapa están ustedes graduándose de tener un espacio público que les permite generar armonía. A nombre del presidente municipal y contador público Jaime Betal de Río les agradezco el entusiasmo con el que se encuentran hoy ocupando los espacios ciudadanos. A paso firme hemos demostrado que cuando ustedes y gobierno se ponen de acuerdo podemos tener desarrollo de comunidad. A paso firme hoy estamos velando por un país y por una ciudad mejor. A paso firme estamos cuidando en todo momento la sustentabilidad de este planeta con estas instalaciones. A paso firme ustedes hoy pueden venir a certificarse en diferentes oficios y quiero agradecer al organismo certificador el C-20142 muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a quienes todos los días ocupan estos espacios. Dicen que la mejor forma de saber si los gobiernos somos eficientes y efectivos es cuando hombres y mujeres ocupan los espacios públicos. Ustedes hoy están ocupando el espacio y el entorno de delicias. A las chicas de Zumba espero que la atención sea verdaderamente una motivación para ir a sus domicilios, ir a sus casas y recordarle a todos los colonos que esto es el resultado de cuando nos ponemos a trabajar en conjunto. Por eso el presidente municipal, Jaime Betras del Río, les envía un fuerte aplauso a cada uno de ustedes, un gran abrazo y decirles que con ustedes siempre estaremos trabajando por delicias a paso firme. Gracias, buen día. Gracias, secretaria del Ayuntamiento, Inés Martínez, en presentación del presidente municipal de Díaz, Jaime Betras del Río. A continuación, vamos a tomar asiento porque vamos a...